Nombre, teléfono, mail, nombre, nada más. Y un cuadrado de comentarios, si te quieren hacer algún comentario de lo que están buscando. Al mismo tiempo, las landing pages ponían teléfono y ponían dirección de mail. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces hace uno una landing page, contactanos y te ponen nombre, pim, pum, pam. Pero la persona por ahí no quiere. Entonces no tenés que poner contactanos. Comunicate con nosotros o decinos tal cosa. O mandanos un mensaje con tu propuesta, con tu pedido, con tal cosa que te vamos a llamar enseguida. Y aparte poner un número, una dirección o una casilla de mail. Para que también de alguna forma vean si no quieren completar un formulario. Parece redundante, pero de alguna forma sirve. O ustedes cuando ponen clic en contáctenos y ven que tienen que completar y no les ponen una dirección de mail o teléfono, no se tiran para atrás. A veces pasa. ¿Cómo fidelizar al cliente? El tercer punto. ¿Cómo hacerlos fiel a vos? Ahí hablaron del concepto de remarketing. O sea, volver a hacer marketing una vez que tuviste el cliente. ¿Cómo? Mailing, Facebook, redes sociales. Estar en la cima, top of mind, ¿no? Arriba de todo. Arriba de todo frente a tu competencia. Mailing, un consejo que dieron. Mailing una vez al mes mínimo tiene que haber un mailing. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Uso mucho la plataforma de MailChimp. Tendría que usarlo más para el podcast. Tendría que usarlo más para el podcast. Me va muy bien que cada vez que hago una buena campaña de MailChimp, me suben los clientes. Tengo clientes nuevos en mi empresa que no tienen nada que ver con espectáculos o podcasting. Tengo clientes nuevos gracias al mailing, ¿sí? Es verdad que con Facebook no me atrae tanto. Acá donde discutí con la persona, me funciona más con Google AdWords, ¿sí? Pero me pasa otra cosa con lo que tiene que ver con los recitales. Con los recitales, por ejemplo, es una cuestión sentimental. Y esto yo se lo decía a la persona que estaba dando el taller y me decía, no, vos no segmentás bien. Puede ser que él me diga que yo no estoy segmentando bien. Pero en las redes me funciona mucho más que AdWords. ¿Cómo es? Me funciona mucho más que AdWords. Me funciona que vayan a comprar la entrada a través de Instagram y Facebook. Porque le estoy apuntando al público objetivo que quiere, a ese artista que quiere vivir otra experiencia con ese artista. De alguna forma, me parece a mí que en las redes están más sensibles a vivir la experiencia y... Vi una interferencia, pido disculpas. Y una experiencia sentimental, música, lo que tiene que ver con sentimientos más que lo mero comercial de ir y comprar un producto que ando necesitando y buscando. Pero con respecto a AdWords para, por ejemplo, llevarlo al terreno de los recitales, me pasó algo muy loco. El precio de las entradas del último recital que hice, tenían un costo. Tenían un costo específico que se vendían por la tiquetera de Luna Park, que era el estadio en Buenos Aires donde iba a ser el recital. La tiquetera oficial, no hay otro lugar para que Luna Park venda ticket online que no sea por su tiquetera. O sea que no podía existir otro lugar. Pero si vos ponías el nombre de mi artista, Luna Park, no te parecía el link de Luna Park para comprar las entradas. Te parecía otro link de otra página que llamaba Entrada Fan. Lo digo así porque me pongo muy de la cabeza. Y muchos me venían a decir, con cinco que me lo dijeron, ya dije, esto se multiplica en muchos más. Donde la entrada de mi artista valía la más cara a 1.500, en Entrada Fan la vendían 5.000 pesos. Y aparecía primero. ¿Por qué primero? Porque era un anuncio de Google AdWords. Los segmentaron bien, los mandaron ahí. Y ese anuncio de Google AdWords pisaba a lo que venía después, segundo, que era el link de Luna Park. Pero cinco, cinco personas me dijeron, che qué caras que están. 5.000 pesos contra 1.500. Y cuando yo ponía a comprar una de 5.000 pesos, me daba 30.000 pesos. ¿Por qué? Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque de una me hacía que compre seis entradas. Después podía cambiar y podía poner una entrada sola. Pero yo me tiraba 30.000. Yo veo el número de 30.000. ¿Qué hago? No compro nada. Y de alguna forma eso me perjudicó. Se trató de decir a la página, parece que es una empresa de acá de Buenos Aires. Entrada Fan. Loco, por favor. ¿De dónde salió eso? Aparte, ¿quién las vendía a 5.000 pesos? Nadie. Bueno, les comento esto para que estén atentos y sepan. Y también vean, a veces, lo que pueden hacer las campañas publicitarias como Google AdWords. Yo no manejaba el posicionamiento en Luna Park. Eso lo maneja en Luna Park. Pero de alguna forma, le estaban ganando en Luna Park y aparecían primero. Y eso hizo que venga, para mí, menos gente de la que vino. Hubiera venido más gente inclusive. No es porque haya ido mal, pero hubiera venido más gente inclusive. Cuarto punto, y con este termino, gestión de ventas. Todo lo que recibo por mailing, todo lo que recibo por Facebook, todo lo que recibo por landing, todo lo que hice en base, todo lo que recibo en base a las campañas publicitarias que hice. Acá estaban centrados en AdWords, ya sea por Facebook o inclusive por Instagram y WhatsApp Business, que estoy armando toda la plataforma ahora como WhatsApp Business. Estoy armando una buena base de datos para eso. Ya les voy a contar. Primero, tengo que hacer una gestión de venta. Una gestión de venta. Por ejemplo, un Excel. Un Excel no me da consultor, pido presupuesto, no presupuesto, se le envió. Y si no, un sistema de CRM. CRM es un sistema que se puede adquirir. Hay varios sistemas de CRM. ¿Qué es? Todo esto es automático. Donde me queda la casilla de mail. Uno le manda el mail automáticamente cuando la persona abre el mail en respuesta a ustedes por pedido de un presupuesto, a ustedes les avisa que recibió el mail. Por ejemplo, lo que contaba este chico que quería viajar a Portugal de Google. Mandó la consulta y al toque le mandaron un mensaje. ¿Por qué le mandaron un mensaje al toque? Porque seguro tenía un sistema de CRM que la consulta le fue. Cuando le respondieron con la propuesta, él vuelve a responder. Entonces, se prende una luz verde y te mandan un mensaje enseguida. Se sabe si la persona leyó el mail, si lo respondió, de dónde era, si se envió o no se envió el presupuesto. Si pasó a segunda base, como dirían algunos. La verdad que un sistema de CRM es bastante, bastante bueno. Se basaron estos cuatro puntos como tendencias del marketing para el 2018. Me imagino que debe haber un montón de estas cosas hablando. Se las quería compartir, más allá de mi experiencia googleana, de mi experiencia en Google. Pero al mismo tiempo, yo diría que no AdWords es mejor que Facebook. Cuando hablo de Facebook, hablo de Instagram, WhatsApp, Facebook. Hablo de las tres. De las tres grandes redes sociales. Twitter va por otro lado. Tiene que estar Twitter y lo usamos para otra cosa. Pero las grandes tres redes sociales que para mí son muy útiles. Inclusive cuando trato de hablar de lo sensorial, de lo sentimental. Más cuando voy por producto. Es bueno, es verdad, tener AdWords. Les comenté el caso de cómo me perjudicaron de alguna forma con el recital. Porque uno hacía mejor su campaña de AdWords que la de Luna Park. No sé si en Luna Park hacía campaña de AdWords. Pero alguien se puso a hacer y pisaba al otro. Dejeron un chiste muy bueno que por ahí ustedes lo conocen mucho. Que es dónde se puede esconder bien un muerto. Dónde es el mejor lugar para esconder un muerto. Y es en la segunda página de Google. Y es verdad. Lo peor que te puede pasar es aparecer en la segunda página de Google. Porque nunca llegas a la segunda página de Google. Y está comprobado de alguna forma. Así que cuatro puntos. Cuatro puntos importantes. Tener una buena experiencia usuario. Para salir en Google. Cómo salgo primero en Google con una buena experiencia de usuario. Con calidad. Después traer tráfico a nuestra web. Después del AdWords. Tener una landing page, etc. Después de las campañas. Fidelizar. Eso que conseguí. Fidelizarlo de alguna forma. Con un remarketing en Facebook, redes, mailing, etc. Y después hacer una buena gestión de ventas. Con un archivo Excel, con una libreta. O por qué no. Con un formulario o un soft CRM. Que es algo que funciona en la nube. Se puede conseguir. Y si no. Cualquier agencia de marketing. Creo que se los puede llegar a armar. Wow. 23 minutos con 49 segundos. Creo que me extendí bastante. Les voy a hablar rápido de una aplicación que les quiero recomendar. Y se llama. Perdón. Es una aplicación de GTD. Sí. Otra vez GTD. Peguen el grito. Peguen el grito. Sí, señores. Pero. Es una de las aplicaciones que más estuve buscando GTD. Pero. De alguna forma me sirve para organizar mi semana. O que sigo usando Things. No volví a OmniFocus. Por ahora. Dije que OmniFocus era mi aplicación. Me pasé a Things. Y sigo en Things. Este. Pero. Les voy a recomendar una aplicación. Que quizás. Algunos la conocen. Se llama Actions. Es de Moleskine. Sí. Es por suscripción. 11 dólares al año. Pero es la aplicación que estuve buscando hace mucho tiempo. Que tenía Teudex. Una página francesa. Que me permitía ordenar la semana de una forma gráfica. Este. Me permitía ordenar la semana que tenía cada día en bloques. Bueno. No existía versión para el iPad. Existía versión solamente para el iPhone. Es muy buena. 25 dólares al año. Salía de suscripción de Teudex. Estaba muy buena en la web. Pero Action. Action. Que es de Moleskine. Sí. Que Moleskine tiene una aplicación que se llama Time Page. De las cuales ya les he recomendado. Que es muy buena también. Action. Nos permite de una sola vez ver toda la semana. Y con diferentes bloques que pertenecen a diferentes listas. Ver las tareas que tenemos para realizar. Programar la semana. Se puede coordinar con Time Page. Que es la otra aplicación. Que a la vez Time Page está coordinada con el calendario. Entonces. Ustedes de una manera muy, 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 muy visual. Pueden ver en Action. Todo. Y se sincroniza con el iPhone. Con el iPhone. De una manera súper, súper rápida. Gente. 25 minutos. Hace un montón que no grabo tanto. Le pido disculpas. Y fue muy largo. Pero bueno. Quería contarles todo esto. Ya saben que nos pueden encontrar en arroba virusmack. Tanto en Twitter, Instagram y tantos otros lugares más. Pero virusmack.com es nuestra dirección de internet. No dejen de escuchar todos los podcast de La Liga en laliga.fm. Desde ya. Chau. Muchas gracias. Y obvio. Muy buena semana para todos. Adiós. Adiós. Adiós.